Y actualmente está retomándose nuevamente el sombrero, la moda del sombrero, y pues sí se vende bastante bien. Sobre todo los jóvenes están usando actualmente mucho el sombrero. Cuando inicié aquí, pues no sabía nada de sombreros. Yo al principio me preguntaba quién va a venir a arreglar un sombrero, cómo se agarrar un sombrero, cómo se maneja. Y pues la verdad me gustó demasiado y me llamó la atención y fue lo que más me animó para estar en esta área de composturas. Hay sombreros de vestir, hay sombreros tipo casual, tenemos los sombreros Panamá, también están las cachuchas en diferentes tipos de telas. Me traen los sombreros a lavar, se les da el servicio de lavado, el servicio de planchado, ajustado, agrandar, achicar, cambio de tafilete, cambio de forro. O sea, otra vez volver a armar un sombrero completamente. Lo que llevan más son lo que son tejanas y el sombrero de vestir que se usaban en los años 20s, 30s, que es como los de Helios Nest, que usaban los intocables. Ese es el modelo que más se están pidiendo en la actualidad ahorita. Pues lo que más me gusta y desde que entré me ha encantado, pues es arreglar los sombreros y ver más que nada que los clientes se van satisfechos. Y pues eso me llega de satisfacción ver que un cliente le armó un sombrero, pues se va muy contento con el sombrero. Yo siento que es una prenda que nunca va a dejar de usarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!